Cuando tus manos lo esperan, sale de la sombra y vuelte a un ladrón. No vas a robar la caldera que va por la sangre de tu corazón. Se disfraza de colgaro, todo lo arregla durando y es un chacal bandero. Que va tu muerte buscando, maldito ser. Más amargo es que el aire y el mayor da los castigos. Yo le da luna y lucero y las flores de rosales. Te clava traicionaron el mejor de sus puñales. Más amargo es que el aire y el mayor da los castigos. Más amargo es que el aire y el mayor da los castigos. Más amargo es que el aire y el mayor da los castigos. Más amargo es que el aire y el mayor da los castigos. por él se da la luna, la aurora y oye las campanas que el amanecerá y en arcadas y batalladas a ver tu delirio que si el barrio todo sabe redoblará tu martirio maldito ser que eres de corazón los malditos más amargo está la iglesia y el mayor de los pastillos le da luna y lusano y los mardos y los aves y lusano no va a traicionar o es el mejor de su mujer Y a esta ronda de agonía Puso que a ti va a ser Seportura de por vida Donde no hay noche, Lidia Maldito sea el carrer